¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Yo vengo de caminar! ¡Yo vengo de caminar! ¡Yo vengo de Salahonda! ¡Yo vengo de Salahonda! ¡Y lo vengo de Salahonda! Y lo vengo a acompañar! ¡Y lo vengo acompañar! ¡Ay mi gente, esto cambió! a llamar, ay quien te mandó a llamar. Yo vine porque me dijeron, yo vine porque me dijeron que era fiesta patronal, que era fiesta patronal. Ay quien te mandó a llamar, ay quien te mandó a llamar. El licenciado Arboleda Torres reaperturó otros sectores de la ciudad. Gracias a esta administración que usted dirige, pues estamos inaugurando ya la hora muy buena, excelente y le agradecemos, la comunidad Rockefeller le agradece de antemano y la comunidad Buenaventura porque este es un anillo vial que le sirve a toda la comunidad Buenaventura. Bueno, lo prometido es deuda y hasta ahora lo que el licenciado ha prometido pues lo está cumpliendo, lo está cumpliendo. La mano de obra, muchos jóvenes de la comunidad que estaban sin empleo y esos dos, tres meses que la obra estuvo, se estuvo, la obra pues tuvimos ustedes, nosotros la comunidad no, porque ellos creían que nosotros como somos de la Junta de Acción Comunal era los que pues contratamos, pero no, solo nosotros éramos como un guía para ellos, pero ustedes, ustedes, usted señor alcalde con el ingeniero y la mano de obra a los muchachos del barrio, para que, toda la mano de obra prácticamente fue con los muchachos del barrio, gracias de antemano por eso. A ver, decirles que la administración distrital está comprometido en sacar adelante algunos proyectos que son importantes para nuestra comunidad, por ello hoy estamos inaugurando este anillo vial, un anillo vial que es muy importante para que los vehículos puedan desplazarse isla a continente, continente a isla, pero así como hoy estamos inaugurando este anillo vial, vamos a seguir inaugurando y haciendo obras. Los bonaverenses pagan unos impuestos y ellos deben de ver reflejados esos impuestos que pagan en obras, es la única forma que ellos los pueden ver reflejados. Por ello hay un compromiso de esta administración de llevar a cabo muchos proyectos y muchas obras en beneficio de la comunidad bonaverense. Este va a ser el año de las obras, en este año vamos a inaugurar muchas obras, tanto obras de pavimentos, aspiramos también en este año estar inaugurando la primera parte del malecón en el distrito de Buenaventura. Y vamos a seguir haciendo obras, ya tenemos más de 30 obras contratadas, vamos a seguir observando el estado que se encuentran y vamos a seguir contratando también en este año más obras. Hoy lo que les decimos a los bonaverenses es que vamos a hacer obras para el desarrollo de la ciudad de Buenaventura. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Show y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Hoy nos encontramos con una joven de 15 años de edad. Ella es Michelle Dayana Torres, deportista de aquí de Buenaventura. Ha dejado muy en alto el nombre del distrito. Ha ganado diferentes torneos. Tiene un puñado de medallerías en el deporte del tecondo. Esta joven figura bonaverense, hay que apoyarla. Señores quienes manejan el deporte de aquí en Buenaventura. Y también las empresas privadas. Porque cuando hay este tipo de deportista, con estos talentos, con estas agilidades, como ustedes están observando en sus pantallas, hay que tenerla ahí, apoyarla. Porque hoy representan a Buenaventura. Buenaventura. Mañana representarán al Valle del Cauca y después a Colombia frente al mundo. Michelle Dayana, buenas tardes y bienvenida a TV Show y la comunidad. Y la verdad, nos sentimos orgullosos de tenerte aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues, aquí estoy. Contémosle a los bonaverenses quién es Michelle Dayana Torres, la hija de su mamá y también de su papá. Michelle Dayana Torres, una deportista de tecondo, la cual comenzó a los 13 años. Llevo un año y pues mi papá es mi entrenador. Se llama Juan Carlos Torres. Mi mamá, Lina Jiménez. Y pues ellos son mi motor de vida, son mi apoyo en todo. ¿Por qué te decidiste por esta disciplina de tecondo? Pues la verdad, yo antes estaba en patinaje, pero no se me atrajo y pues aquí estoy ya entera metida en el cuento del tecondo. ¿Dónde has participado? He estado en... esta fue en Ginebra el 16 de octubre del año pasado. Esta fue en Tuluá, en Departamentales Súperate Intercolegiados, el año pasado. Esta fue ahora el domingo 2 de abril en Yumbo, la cual quedé campeona. Esta fue el 19 de febrero en Palmira, en Copa Aurora. ¿Este año? Este año, la cual también quedé campeona. Y esta fue el año pasado, Nacionales Intercolegiados Súperate, en Bogotá. Representando al Valle del Cauca. Qué bien, ¿no? Qué bien. ¿Tú has tenido el apoyo de quién? De mis padres, mi familia solamente. Y de la doctora Ligia del Carmen Córdoba, que me ha apoyado mucho y le doy muchas gracias a ella. También a la rectora del Colegio Comercial del Sistema La Merced, la cual me ha apoyado mucho. Y este año, pues, estamos esperando unos proyectos que nos han prometido ya el INDER para ver cómo me pueden colaborar este año. Qué bueno tener el apoyo de los padres de familia. Yo conozco a su papá, un hombre que es conductor. Sale todos los días de las 4, 5 de la mañana, tal, tal, tal hora de la noche, para la educación a sus hijos. Y hoy está viendo en su hija, pues, ese renacer y es su estrenador personal, el papá. Su mamá también, la conozco hace muchos años. Primero lo conocí a él, él me la presentó a ella. Y qué bien que nuestra concejal, Ligia del Carmen Córdoba, sin pedir nada a cambio. Llegó un día y él le habló de su hija, le dijo, tomen, nos dirán con qué viajar. Se fueron. Por lo poco o mucho que la concejal le dio y pudieron traer esa medalla del primer puesto el pasado. ¿Cuándo fue? ¿Esta? 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 No, la ahorita. Esta fue la primera. Esta, en Yumbo, ¿no? En Yumbo, vaya. Por lo que estamos en el apoyo es de la administración distrital que dirige el licenciado Eliezer Abolea Torres, donde primero la gente, señor alcalde, a través de los amigos del deporte, compañero yazo, usted que maneja el deporte, aquí en Buenaventura, esta niña es un baluarte. No podemos dejarla sola. No podemos dejarla sola. Dirección técnica de deporte. No podemos morir a esta niña sola. Usted la dijo que anda con el uniforme de Indel Valle. ¿Por qué usted anda con el uniforme? Porque ya estoy en representación del Valle del Cauca en Bogotá, en los nacionales del año pasado. ¿Tuvo el apoyo de la gobernadora de Indel Valle? Pues, lo normal, como siempre, apoyan a los deportistas, pero también tienen que mirar que detrás del deportista viene un padre de familia que siempre es como el soporte de uno para uno salir adelante y estar apoyándolo a uno. Sí, pero me refiero a ese, le entregaron todo, pasaje, viate y todas esas cosas en Indel Valle. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien que Indel Valle, ya Indel Valle está apoyando. Ustedes que apoyar aquí en Buenaventura. Esta muchacha dentro de poco, apenas tiene 15 años, ya lleva de poco y mañana que lleva. Y lleva un año apenas, un año, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y lleva apenas un año practicando este deporte. ¿Por qué no verla el día de mañana en unos Juegos Olímpicos representando a Colombia y siendo el orgullo de Buenaventura? Alcalde, cómame el trompo en la uña. Yo sé que usted va a apoyar a esta niña y vamos a lo colocando en la tarea. Vamos a estar al amigo Jackson, allá también al director de deporte, para que nos manifieste cómo va el trabajo con esta niña, cuál es el apoyo que se le va a dar para que esta niña sienta que hay una administración, que a través que la Secretaría de Deporte lo está apoyando. Y vamos mañana a escuchar al padre de familia o señora madre diciendo, tenemos el apoyo de la administración. Es que están las cosas que tenemos que apoyar. ¿Cuál crees que tú has sido la pelea más dura que has tenido, la rival más dura que tuviste y lograste vencer? Pues todas han sido difíciles, cada una tiene sus distintas cualidades, pero pues yo creo que fue más la de los nacionales. que por causa de unos problemas ya personales no pude entrenar un tiempo, casi un año sin entrenar, entonces me fui como a la de Dios, me eché la bendición y allá me paré y pues sostuve aunque sea la medalla de plata, me subí al podio. Medalla de plata. No es que la mamá y papá hayan peleado, ni ella peleado con los papás, tuvo que haber sido esta, tuvo que haber sido esta, la falta de apoyo, tuvo que haber sido esta. Sin duda alguna tuvo que haber sido esta. Pero ya va a tener el apoyo del alcalde de Eliezer Alboleda Torres, que desde ya lo estoy comprometiendo. Yo voy a llevarla donde el alcalde, ¿yo? ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Eliezer? Voy a llevarla a usted y a su papá donde el alcalde, para que la conozca, para que sepa quién es usted y le vaya con la medalla y le diga quién es usted, para que inmediatamente llame a la gente de deporte y sepa que aquí hay una niña deportista. Háblenos, ¿qué es el deporte del tecondo? ¿Qué es el tecondo? El tecondo es un arte marciales que se divide en dos ramas, la cual es punce, son figuras, y el área de combate, en la cual estoy yo. No puede ser combate. No sé, me gustó más el combate, porque pues siempre me ha gustado como más la pelea así. ¡Ay, Cristo bendito! En el West End de la Pena, me gusta la pelea del tecondo, el combate. Veamos algunos videos que su señor padre nos trajo acerca de esta señorita Michelle Dayana Torres. Niña que está dejando muy, pero muy en alto el nombre de una altura. Veamos las imágenes. Daniela Martínez. Salón de Murillo. Salón de Murillo. Emilia Lieu. Emilia. ¡Gracias! ¡Buen! ¡Umm! ¡Umm! Continuamos aquí en TV Show y La Comunidad Un espacio unitamente diferente Donde el lado del pueblo es el lado de mi gente Él es Juan Carlos Torres Munoz El papá de Dayana Michelle Dayana Esta gran deportista Amigo, buenas tardes Bienvenido a TV Show y La Comunidad Un espacio diferente donde el lado del pueblo es el lado de mi gente Muy buenas tardes, don Luis Gracias por esta gran invitación a su A su programa tan importante aquí en Buenaventura Y pues De antemano Le agradezco a usted y a Dios por esta gran oportunidad ¿Dónde o cómo usted Descubrió el talento de su hija En el tecondo? ¿Cuándo ella practicaba el patinaje? A ver, yo creo que Lo deportivo Va en ella, va en la vena Cuando ella era patinadora Ella tiene aproximadamente 25 medallas ganadas en patinaje ¿25? Pues esta mujer le puede pegar todo entonces Patinaje Ella no nos dijo eso Toda esa medalla fueron primer puesto Aquí se maneja oro Primer puesto, plata Segundo puesto Y bronce tercer puesto Y las 25 fueron de oro De donde salió la vena La verdad pues El talento de ella es Innato O sea Ella es una niña Que como que nació Para lo que está haciendo Para lo que está haciendo ahora ¿Qué pasó con el patinaje? Con el patinaje pues Lo que sucedió que como que El patinaje Ella se dio cuenta que no era para ella Porque un día El profesor de taekwondo La invitó La vio y la invitó Y ella Fue Solamente a ver Y empezó a interesarse Y después se dio cuenta que Lo de ella era el taekwondo No y además El sueño de todo deportista Es llegar a uno olímpico Y todavía El patinaje no es un deporte olímpico El taekwondo Si es un deporte Es un deporte Olímpico Podrían decir que tú eres el estrenador ¿Tú le explicas también al taekwondo? A ver Yo no lo practico taekwondo Jamás en mi vida Tú eres para la disciplina Ahí encima No Yo en este momento La estoy entrenando Por ciertos inconvenientes Que han ocurrido Ya La niña estaba sin entrenador La niña estuvo sin entrenador Desde Que empezó con los Desde que ganó la primera medalla Que fue esta La de los Juegos Departamentales En Tuluá Y a partir de ahí Yo tomé las riendas de mi hija Yo no Ella ganó esta medalla Prácticamente sin entrenamiento Porque Yo le dije a ella El día que fuimos a tu lado Mami Si no ganas Está bien Estamos ganando experiencia No hay problema Pero Haz lo mejor Da lo mejor de ti Y lo mejor de ella fue Medalla de oro Desde ahí yo me di cuenta De que esta niña Iba para grandes cosas Entonces yo me propuse Me puse en la tarea Y yo todos los días En mi diario vivir Dejo de trabajar Dos horas Para dedicárselos a ella Para entrenarla Ustedes están escuchando Lo que yo acabo de escuchar Ustedes han sido testigos Yo pensé que mi amigo aquí También le pegaba el tecondo Porque le dijo que El papá la estrenaba Resulta que la niña No tiene el entrenador De tecondo El papá no tiene La más mínima idea De cómo pegar una patada Al menos que sea Un balón de fútbol Y solamente se fueron Con la gana El espíritu El deseo De competir Por Buenaventura Esto si es digno De admirar En Dayana Es digno De admirar En su padre En su señora madre Y quienes las apoyan Reitero mi llamado A la primera autoridad Del distrito de Buenaventura Hay que apostarle A la juventud Señor alcalde Los que manejan El deporte Aquí en Buenaventura Hay que aportarle A la juventud Aquí hay un talento Otra se ha enviado Por vencida Y con otros rumbos Hombres y mujeres Y se pierde ese talento Niña que ganó 25 medallas De oro En patinaje Y ahora lleva 5 En tecondo En apenas Escaso dos años Que ya practicaron Y no tiene Estrenador Aquí en Buenaventura ¿Tiene estrenador En tecondo? No hay aquí en Buenaventura No, pero aquí en Buenaventura Sí hay En tecondo Pero ella no entra Con él Por los inconvenientes Escribieron ¿Inconvenientes de qué? ¿Por qué? ¿Inconvenientes de qué? Por los inconvenientes Escribieron De Unas diferencias Escribieron con el profesor Pues hay que buscar Otro profesor Porque el profesor Le da la gana Que ve una mujer Una niña talentosa Y se la va a montar Entonces sacamos un lado Se tiene que ir el profesor Se tiene que ir el profesor No sé quién sea el profesor O si se pueden arreglar Esas diferencias Hay que arreglarla Pero no vamos a nosotros Porque hubo un inconveniente Con la niña O hubo un inconveniente Con el profesor De tecondo Vamos a dejar nosotros De estos talentos A lo por fuera Y aquí se ve que La niña no ha sido La mala Porque vea Cinco medallas Cinco Cinco medallas Todas Todas Primer puesto Todas Primer puesto Ustedes son los que sacan Estos talentos Estos talentos Adelante Ustedes son la razón Ser De ser De estos deportistas Dejemos nuestra discrepancia A un lado Y queremos Nos va a seguir Apoyando A la que Al atletismo Al de fútbol Al de bolivor Al de tecondo O si no puede Que llamar a otros Profesores De tecondo Porque esta niña Yo les aseguro Que la llegan A ver en Medellín Y se la llevan Y le colocan Selección Antioquia Y se la llevan Se la llevan ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo De la gente de aquí Se la llevan Porque el país Hay paisa Y el paisa Le gusta sumar Y multiplicarse El paisa Ni resta Ni divide Se suma Y se multiplica Así que Señor alcalde Señores de deporte Quien es profesor No lo sé Tampoco soy quien yo Para ahogarlo a él No sé cuál huele Es inconveniente Quien haya sido el culpable Si él o ella Por aquí hay que Traer las cosas Entonces de unión La unión nace la fuerza La unión nace la fuerza Y aquí hay un talento Que a partir de hoy Te ve yo Y la comunidad La va a apoyar La va a apoyar Te ve yo Y la comunidad Porque así somos aquí nosotros Con lo poco o mucho Que tengamos Vamos a apoyarla Desde las 4 de la mañana Tirando Para arriba O yo A todo el rapaje En ese carro Para su hija Sacarla adelante ¿Por qué no podemos apoyarla? ¿Por qué no podemos apoyarla? Voy a llevarla A donde el alcalde Y bueno Llevo a donde el alcalde Voy a llevar las cámaras Para que ella le hable al alcalde Y el alcalde le hable a ella Yo estoy seguro Que como deportista Que es Esencial También la va a apoyar Y con las relaciones Que tiene con la gobernadora Para tirarle otra vez nuevamente A unos nacionales ¿Cuáles son los próximos nacionales? A ver ¿Cuáles son los planes A seguir ahora? Ella en este momento Está en un proceso De preparación ¿Ya? ¿Poncinta a un profesor? Para Sí pues O sea En este momento Pues el entrenador soy yo Porque pues yo estoy recibiendo Yo recibo apoyo De otros profesores Que me envían unos planes de trabajo Sí Yo te entiendo Y tú lo haces de corazón Le metes esta Pero necesitamos un profesor Que sepa de tecondo Es verdad Que sepa las normas Las reglas Por donde es Por donde no es Porque saliste aquí A la derecha A la izquierda Que sepa o se va A la contrincante Tú lo haces de corazón Yo también posee su entrenador Porque yo puedo saber De tecondo Yo sé de periodismo Necesitamos un profesor De tecondo Que se dedique a esta muchacha Y a todos los muchachos Que quieran practicar este deporte Y lo vamos a lograr La fe que lo vamos a lograr Y si después hablar Con el profesor de ella Que tuvo Y si se pueden arreglar La diferencia Hay que arreglarla Si pueden Porque esto es de perdón Esto es de Perdón y olvido Tenemos que dar El odio a un lado El rencor a un lado Y perdonar Equivocarse tu mano Yo me he equivocado Muchas veces Muchas veces me he equivocado Si me entiendes No sé que haya sido Tampoco vamos a contarlo aquí Pero si hay que buscarle Si no es él Vamos a buscarle Otro profesor O si es de Orantura O es de Cali Pero detrás Porque es muchacha Es un potencial La futura Muchacha Entre 5 años Ve a ver La veremos La veremos Y esos 5 años Mucho 5 años Mucho Los planes a seguir Lo siguiente Lo que viene ahorita Son los juegos Superate Intercolegiado Que pues Ese es un programa Muy importante Que tiene la gobernación Del valle Y es un programa Con el deporte Digo Es un programa Muy importante Estamos detrás De esa beca Ya vamos a ver ¿Qué gana? ¿Qué gana? A ver Como ella está en grado décimo Cuando la niña Cuando el deportista Está en grado 11 Y queda campeón nacional Se gana una beca De 40 millones de pesos Para que estudie Lo que quiera Entonces Esas son las metas Más prontas Y ahí siguen Los juegos departamentales En representación Del municipio De Buenaventura Para clasificar A los nacionales Ahí tiene que entrar El señor alcalde Igual Desde ahora Porque Como usted debe saber Todo deportista O todo deporte Necesita preparación Y preparación ¿Qué es? Fogueo ¿Y fogueo qué es? Encontrarse Con otras personas La liga del valle Ha creado una copa Que se llama Copa Aurora Para medir fuerzas A nivel de clubes A nivel de departamento Nosotros estamos Afiliados a la copa Aurora Y en el año Hay cinco Para departamentales Yo siempre viajo Con ella La gente dice A todo el que yo Pero es que a la niña Le dan todo No, a la niña Le dan todo Pero nada más En ciertos juegos Que son nada más Departamentales Y ya Pero en la preparación A la niña No le dan nada Otra cosa Detrás de la niña Estamos nosotros Entonces Todos esos gastos Todos esos gastos Todos esos recursos Salen de gota a gota Sí, es lo que la gente no sabe Esa gente de Antioquia Le entrega todo Con la niña Con el deportista Y le entregan todo Y todo es todo Todo es todo Que los papeles Más se sientan relajados Y hasta Acompaña Con todo Pago Entonces El deportista No tiene necesidad De pensar Si va a comer El otro día Si el papá está bien No, sino que Solamente ustedes Limítese Limítese a su estrellamiento Y a traer no medallas Que nosotros ocupamos De su papá De su mamá Y el resto Usted lo hace ¿Sí o no? Sí, claro Así tiene que ser Amigos Muchas gracias por estar aquí En TVU En la comunidad Ya sabes Esta es tu casa Te vamos a apoyar Nos la vamos a jugar con ustedes Para que cuando Se gane otra medalla Con orgullo diga TVU también nos apoyó Como también queremos Escucharla Aquí estuvo la mano Del irse a la golea Torre Alcalde Los van a hacer ¿Por qué? Porque primero es la gente Muchas gracias Muchas gracias A ustedes muchas gracias Por la atención No olviden Michelle Dayana Torre Campeona De deporte De tecondo Tecondo Con su papá Que es Él el entrenador Chao, chao Los quiero mucho Ay, mi gente La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad